Hola y bienvenidos un día más a mi canal Libilua Scrap y como habréis visto en el título he vuelto a ir al teddy y aunque esta vez no he comprado muchas cosas pero me apetecía enseñaron las y bueno iba buscando algunas cositas que había visto en vídeos de otras chicas pero la verdad es que no he encontrado nada de lo que iba buscando y bueno pues al final he comprado otras cositas que no iba buscando y sobre todo quedaros hasta el final porque os voy a enseñar una cosa muy chula así que bueno vamos a empezar mirad por aquí lo primero estos corazones peluditos que son en rosita claro por un euro y mira tienen adhesivo y para decorar nuestros proyectos veis yo creo que son perfectos a mí con este pelito la verdad es que me encantan y como veis me cogí dos paquetitos pues para incluirlos en algún intercambio porque me parece que son chulísimos también del mismo estilo me cogí estas estrellitas de aquí que en este caso como veis son pinzas son pinzitas y también son estrellas peluditas con pelito en este caso son en un color verde citó y nada pues vienen tres pinzitas y por eso que también me gustaron un montón ahora os voy a enseñar unos avalorios y mirad este no lo había visto hasta ahora a ver si os lo puedo enseñar mejor es un colgantito veis de un angelito tiene aquí un broche citó para colgarlo de donde queramos y me pareció buenísimo por un euro creo que está genial y también vi este paquetito que tampoco lo había visto hasta ahora que también son pues una serie de colgantes y de pegatinas según el paquetito dice cinco colgantes y ocho pegatinas por dos cincuenta vamos a abrirlo con cuidado porque creo que las pegatinas están sueltas a ver y no quiero que se me pierdan bueno mira veis tenemos unas borlitas una llavecita esta cámara en dorado veis son todo en dorado en negro y en blanco la cámara está me parece chulísimo y las pegatinas bueno pues son estas de aquí que como veis pues combina todo muy bien entre sí también me cogí esto de aquí que dice que es un retal de tela y por un euro pues la verdad es que merecía la pena y no sé si lo apreciaréis bien pero es un poquito como holográfico aunque la cámara no se ve muy bien pero tiene un es un toque holográfico muy chulo y bueno yo sobre todo lo pensé pues para poner algún cierre de algún álbum o para decorar algo me encantó mucho este este efecto por aquí también estos washi tapes que igual pues por un euro como veis ya son un poquito veraniegos veis con los flamencos así con un toquecito en dorado y bueno pues esto también yo lo utilizo un montón también me cogí algunas perlitas de estas o enamel dots bueno aquí le dicen stickers que por un euro pues mira me cogían estos dos colores veis este lleva unos azules más oscurito y turquesa y este tirando más a verde y la verdad es que yo también utilizo este tipo de pegatina la utilizo un montón para decorar porque siempre para mí le dan como un toque final a los proyectos también me cogí estas de aquí que son más brillantes veis 65 céntimos y bueno pues llevan colores también muy parecidos a los anteriores veis son en verde en azul clarito y en transparente en blanquito vaya y también vi otras pegatinas son estas de aquí que yo no sé por qué pero me gustó un montón este color y mira que yo no soy mucho de azul oscuro pero es un azul marino veis que me gustó un montón estas florecitas pues para decorar también me parecieron preciosas y bueno también me costaron un euro otras pegatinas también que me cogí son estas de aquí me costaron un euro también súper baratitas y mira son estas de aquí también tienen detallitos veis en dorado y me parecieron súper bonitas con estos colores que me encantan y seguimos esto bueno pues es goma elástica igual pues por un euro en estos dos colores azul más clarito y un poquito más oscuro y bueno pues para mí la goma elástica esta es un básico y nada pues como no tenía estos colores pues por eso la cogí por otro lado también me cogí esta pintura que es en rosa metálica y bueno pues también igual por el precio que tiene pues me apetece probarla ya aproveché y cogí también estos aplicadores de aquí que como veis llevan diferentes tamaños y para aplicar la pintura cuando vamos a pintar así algo más grandecito que no hay que ser muy detalloso pues es mucho más fácil y más rápido así que nada pues a ver qué tal van también me cogí esto de aquí que dice que es goma espuma lleva tres unidades que son estos bueno estos tres colores de aquí en morado, plateado y rosa veis aquí se ven los tres llevan purpurina y nada los colores me gustaron un montón y yo todo lo que lleve brillito como sabéis me encanta así que pues nada me gustó un montón y ya lo último que os voy a enseñar que la verdad es que me pensé un poquito en llevármelo o no y es esto de aquí mira es un maletín que según la etiqueta dice que es para almacenaje veis almacenaje para manualidades y bueno la verdad es que por el precio 8 euros es por lo que me lo pensé un poquito pero mira es que este color en morado con este brillito me gustó tanto veis que no me pude resistir y bueno vamos a abrirlo para que lo veáis como es por dentro como veis es bastante grandecito según la etiqueta veis es de 31 x 17 x 14 cm y mira tiene aquí su asita me recuerda mucho a los típicos maletines de herramientas y se abre por aquí veis y mira voy a ver porque es que no me cabe casi ni en la cámara veis tiene como 3 bandejas veis aquí abajo el almacenaje este más grande y arriba se despliega pues una bandejita por aquí y otra por aquí que tienen diferentes compartimentos de diferentes tamaños a ver si os lo puedo enseñar medio bien y bueno pues veis cuando cierro se van plegando y queda todo súper bien cerradito y bueno viéndolo ahora abierto la verdad es que tiene muchísima capacidad y bueno el precio pues no me parece tan disparatado así que nada todavía no sé muy bien lo que voy a guardar pero vamos seguro que le doy utilidad porque tengo un montón de cositas todavía por ahí sin ordenar así que seguro que me va a venir genial veis y tenemos el cierrecito y listo la verdad es que me parece chulísimo y nada más hasta aquí las cositas que he comprado en el teddy como os decía no son muchas pero bueno la verdad es que estoy muy contenta y nada más dejadme en comentarios que os parecen las cositas que es lo que más os ha gustado o si ya teníais algo darle a like si os ha gustado el vídeo suscribiros para no perderos nada nuevo y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós